Vamos a ver la parte 2, ¿no? No paran los insultos, pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué siempre piensas si lo envidias? Mario, mis padres me regañaron porque puse un árbol feo, luego les enseñé el tuyo y me felicitaron. La gente también tiene unas ocurrencias. No sé por qué se quejan tanto del árbol, a mí me hace completo sentido. Árbol chico, nepe chico. Lo que le acaban de decir, amigos. Más hermoso el que tenías el viernes. Es el mismo. Solo le he puesto una cosa morada por encima, es el mismo árbol. Hostia, lo ha hecho peor. Chicos, 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 chicos. Solo le he puesto una cosa... Chicos, 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 chicos. No, no me había fijado. No, si lo único que se salvaba de ese árbol era la decoración. Mario, quítale esa guirnalda, por favor, morada. ¿Qué le ha hecho? Estaba feo porque no tenía vida. Y él pensaba que era porque le faltaban adornos y le ha metido ahí una bufanda morada ahí. Pero, ¿qué es esto, Mario? Por Dios, esto es horroroso. Lo ha empeorado. Ahora sí que está ni la decoración nada. O sea, antes se salvaba por la decoración y esto es horroroso. Amigos, esto es horroroso. ¿Qué has hecho? Es el mismo árbol. Además, colocado de cualquier forma. No tiene ningún tipo de sentido. Para que lo parta con su coche ilegal. Ay, Mario, por Dios. No te da vergüenza seguir teniendo ese árbol ahí. Pero que es que ahora entiendo que le insultasen. Ahora sí que lo entiendo. Es totalmente comprensible. Le he puesto por encima una cosa morada. Ahora, ¿qué os parece? Un detalle. ¡Horrible! Mario, es que lo has hecho peor. Por Dios, ¿qué es esto? Es que parece que está hecho a mala hostia, ¿sabes? O sea, parece que se ha hecho a propósito para hacerlo feo. Pero es que aparte ese color. Todo mal, Mario, ¿no? De verdad que antes la decoración se salvaba. Le he puesto un detalle moradito para ver cómo lo veis. ¿Os gusta más? No. ¿Con el detalle moradito? No, Mario. No es suficientemente grande. Entonces lo he puesto un poquito por encima aquí. Por debajo faltaría un poco más. Mario, no. Opiniones del detalle morado. No. ¿Os gusta? 25 euros me costó el árbol. Yo creo que es un precio aceptable para un arbolito. Tampoco vamos a gastar aquí 100 euros en un árbol, 80 euros en un árbol. Hay gente diciéndole brócoli o que el de Noe es más bonito. Es más colorido. El suyo lo ha puesto solo un color. Pero es monocromático. El mío le da un poquito más bien. Que no lo entiende y sigue sin entender qué es lo que falla del árbol. Es que me parece increíble que alguien se lo explique. Por favor, que alguien le explique qué es lo que falla del árbol. Que deje de estropearlo todavía más. Que alguien le diga que le tiene que dar cuerpo. Ya está. Nada más. Le hace falta voluminosidad al árbol. Ya está. Nada más. Con eso ya estaría. No le hagas caso al respecto al árbol. No hay duda de que es una basura. ¡Oh! Se nota que no tienes gusto bueno como eres un españolete y sus árboles son verdas. Cara sonriente. Pero bueno. ¿Y ese comentario? Deja de ponerle las caras sonrientes. Te lo pido. Es que solo puedo ver esa guirnalda morada, chicos. Es horroroso. No hablo de otra cosa. Es del viernes. Es horroroso. Que va a estar ahí el árbol, hombre, todo el mes. Ya está. Que no lo voy a quitar. Parad, chicos. De verdad. Parad. Parad. Ya vale. Ya vale. Suficiente. Mario está hasta la polla. Ya en plan, por favor. Pero quítalo. Yo lo hubiera quitado ya. Es verdad, Carlos. Es verdad. Mi árbol cuesta lo mismo que abrir un sobre de 125.000. Para Bernardo Silva. Impensa. ¿Qué palabra es premiación? ¿Qué palabra es premiación? Eso sí que es cierto, ¿eh? ¿Qué coño es premiación? Por favor. ¿Cómo alguien que dice la palabra premiación puede criticar algo? Mario, ¿aún sigues con este mojón con luces? ¿Qué tristeza por Dios? Con leces en una guirnalda morada, te falto decir, que es un detalle, vamos. Pero si el de Noe es igual. Ok, ok. Me ha quedado claro que se utiliza en partes de Latinoamérica, pero en España ya os digo yo que premiación es sangre en los oídos. El de Noe es igual. Lo que pasa es que no ha decorado de otra manera, ¿no es? Hola, Ángel. Es el mismo árbol. Le ha costado 25 euros también. Y siempre diciendo, es que es el mismo árbol que el de ella, ¿sabes? ¿Por qué me criticáis el mío y el de ella y decís que es bonito? Qué pesados con el árbol. No lo entiende, pobrecico. Tiro a puerta. Apenas vi ese miserable árbol, ojo, ojo, ojo. A ver, hay árboles de 25 euros, incluso de 20 que están bien. El problema no es eso. El problema es que hay que tener gracia, amigos. Hay que tener gracia. Tenía que salir el mensaje de Marcelo. Tenía que salir el mensaje de Marcelo. Abrimos un sobre. El árbol va a abrir un sobre, chicos. La estrella. Es que, chicos, es que yo solo puedo ver un árbol desnutrido ahora mismo. Es que a este árbol le hace falta muchas cosas. Necesita ir a un estilista de árboles. Es que necesita ir a Cámbiame, un programa para árboles de Navidad. Que lo pongan bello. Este árbol está pidiendo a gritos, por favor, Mario, ponme bello. Ponme bonito. Quiero ser guapo, ¿vale? Quiero que la gente deje de insultarme. Quiero que la gente diga, ostras, qué árbol tan frondoso, tan bonito, tan voluminoso. Ojalá ser este árbol, ¿sabes? Pobre árbol. Yo es que me estoy poniendo la piel del árbol y es que es una pena verlo. Es una basura. Pobrecico. Pobrecico. Es que está hecho con malicia. Que está, ¿sabes? Las hojas hay caídas. A ver, subirlas para arriba. Es que, claro, veis esto y parece que, no sé, chicos. Por favor. Por favor. Que alguien... La estrella del árbol. Está abriendo un pack. Oh, este árbol es una mierda. Si no te salgo bueno del árbol, lo quemas. Oye. Mario, si tanto que te gusta descartar jugadores, está bueno que descartes a esa mierda de árbol. Cara sonriente. Cara sonriente. No me parece normal cómo estáis tratando a mi arbolito. No, no. Es que... No me parece normal. Lo peor es que el árbol no tiene la culpa de lo que ha hecho Mario. Mario no le ha dado volumen. La culpa es de Mario, no del árbol. El árbol se está llevando todos los insultos de la falta de gracia para el estilismo que ha tenido Mario con este árbol navideño. O sea, ese árbol ahora mismo está siendo el blanco de todos los insultos. Pues pobrecito, es que, de verdad, yo me voy a hacer fan de este árbol. Ojalá le hagan un Twitter o algo a este árbol. Yo quiero ser fan de este árbol. Quiero desearle lo mejor, de verdad. Y tiene todo mi apoyo. De verdad, tiene todo mi apoyo. Me da mucha pena el árbol de DJ Mario. ¿Cómo estáis tratando a este gran árbol? Tú que tienes casa con hartos pisos, podrías pescar esa mierda de árbol y tirarlo la ventana. Cara sonriente. Qué cabrones. Qué cabrones. El directo es lamentable por el tronco ese verde de atrás. ¿La habéis tomado con el árbol? Bueno, pues la habéis tomado con el árbol. Me sorprende que nadie le haya llamado Mo todavía. Parece una mancha ahí de Mo con adornos, ¿no? Me parece raro que nadie se le haya ocurrido decir eso. ¿No lo voy a quitar, eh? O sea, todo el mes de diciembre y hasta que lleguen los reyes magos y me traigan aquí los regalos. Déjalo todo el año, Mario. Déjalo todo el año, por favor. No pienso tocar este árbol. No le hagan nada al árbol. Vais a tener más de un mes este árbol a vuestra vista. Sí, sí, sí. Lo vais a tener. Más de un mes lo vais a ver ahí. Ahí lo vais a ver. Sí, sí, sí. Déjalo todo el puñetero año que viene, Mario. De verdad. Jódelos. Que no es un tronco mejor. Que no es un tronco. ¿Cuánto cuesta el bonsai que tienes en el fondo? El bonsai. Que dejéis de decir bonsai. Es un árbol de Navidad que me ha costado 25 eurazos. Se va el árbol o mi bollo mano con señal de victoria. No voy a quitar el árbol. El árbol le queda un mes y pico ahí. A ese árbol le queda un mes aproximadamente. Alárgalo, hombre, Mario. Ya que le ha ponido tanto a la gente. Ya que ha sido algo relevante en tu canal. Lo he puesto con noveno. Déjalo, déjalo que se jodan. Qué gallo. En directo ahora. Eventazo con cartas nuevas. Aquí lo tenemos. Pero, a ver, veo que... Ah, el Alcoyano. Ahora mismo está en directo DJ Mario. Vemos que le ha quitado... Uy. Vemos que le ha quitado... Uy, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. La guirnalda morada. ¿Hay alguien del Barça en el chat? ¿Vosotros veis diferencia? El Alcoyano me la agarras con la mano. Igual se refería a eso del mensaje de antes. No lo sé. Que ponga el chat. Estoy poniendo el chat. No sé si lo veis desde aquí. Pero... ¡Brócolis! Tienen emotes de brócolis. Hola, Villín. Poned brócolis, chicos. Poned brócolis. Chicos, como me gane este pedazo de muerto... Me voy. Como me gane este pedazo de muerto... Me voy, ¿eh? No puedo, no puedo. No puedo con los brócolis, tío. En serio. ¿Quién le ha metido esto de los brócolis? ¿Lo ha puesto él? ¿Es un emote que ha puesto él? ¿O qué cojones? O sea, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Igualmente, chicos. O sea... Otro día le dono, ¿eh? Otro día le dono. Que ahora ya me voy a tener que ir. Otro día le dono. A ver si... Por favor. Que alguien le done... Ahora... Y le diga... Y le diga, por Dios, que el... No, 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 no. Mario, lo siento. Mario, gritas mucho. ¡Oye! Os lo vuelvo a poner. Oye, oye, oye. Vamos a bajar el sonido. Porque aquí está jugando y seguro que se pone a gritar. El árbol. Vamos a ampliar un poquito lo que viene siendo esto. El árbol yo lo veo igual que siempre. Al menos le ha quitado esa cosa. Me estoy poniendo brócolis a mí. Es que de verdad. Al menos se ha quitado esa cosa llamada guirnalda morada. ¿Me sirve? ¿Me vale? Ok. Veremos. Se le está cayendo una bola, por lo que veo por aquí. Se le está cayendo una bola. Está a ras de suelo. No. Este árbol necesita un cambio radical. ¿Vale? O sea, necesita un cambio radical. Gracias por ponerme esos brócolis en mi chat, chicos. Muchas gracias. Ahora todo mi chat es una ensalada. Bueno, healthy. Healthy people, ¿no? ¿Sois? Gracias por los brócolis, amigos. De verdad. Gracias por los brócolis. Pues eso. Vamos a mirar de cerca el seguimiento. Vamos a seguir. Chicos, de verdad. La evolución del precioso árbol de Navidad de Mario, ¿vale? Yo quiero saber si le vuelve a hacer cosas, si le vuelve a cambiar algo, si decide ponerle voluminosidad, si decide hacer cualquier cosa, ¿vale? Yo quiero estar al pendiente de cualquier cambio en el físico del árbol de Mario, ¿vale? Por favor, cualquier cosa que os enteréis, porque yo a veces no estoy pendiente de estas cosas, me lo decís y lo comprobamos. Y hablamos sobre ello y reaccionamos sobre ello, porque a mí, de verdad, esto me está haciendo bastante gracia. La evolución del precioso árbol de Navidad de Mario, ¿vale?